Bueno, vamos a terminar nuestra semana 9 con algo que es más, un poquito como de conocimiento general, cultura y ya general. Un poco para enseñarles cómo funcionan realmente los lenguajes de programación que usamos, informáticos e informáticas. Y no es tanto como para que ustedes realmente aprendan a usarlos, no es definitivamente el objetivo de la asignatura, ni mucho menos de la maestría, pero sí para que sepan cómo funcionan las cosas y si se involucran, ojalá que sí, porque es divertido, en el desarrollo y la implementación de alguna herramienta informática, pues tengan un conocimiento de cómo se hacen. Ya con el pseudocódigo se pueden hacer una ligera idea, pero ahorita vamos a describir en alguna medida algunos lenguajes de programación, por lo menos los que están más en boga actualmente, aunque eso depende mucho de los gustos y conocimientos de quienes se lo cuenten. Básicamente se trata de que la computadora haga caso. ¿Cómo le digo yo a la computadora que realice o desarrolle la solución de un problema? Hay que usar lenguajes de programación. Obviamente con un pseudocódigo como el PSINT se puede jugar un ratito y se puede aprender mucho, pero para que eso funcione necesitamos lenguajes. Definitivamente no es fácil distinguir entre los diferentes lenguajes de programación. Hay muchos que son incluso híbridos, pero básicamente podemos separarlos en dos grupos importantes. Los lenguajes de programación como tales, que tienen la capacidad de resolver resolver operaciones aritméticas, asignar variables y de alguna manera ir manejando la información, procesándola hasta conseguir un resultado. Y están los lenguajes de marcado, que en realidad lo que le dicen a la computadora es qué es lo que se quiere presentar, porque en realidad son lenguajes que no sirven para resolver problemas, sino más bien para presentar un resultado a la persona sin que tenga que ver una interacción con el usuario o usuario. Los lenguajes de programación tienen así mismo una subdivisión, hay mucho más compleja que eso, obviamente, pero digamos que se dividen en tres grandes partes. Los lenguajes imperativos, como por ejemplo el de pseudocódigo que hemos utilizado en nuestras prácticas, uno lo que hace es describir cómo resolver el problema. Elaboras un algoritmo en el que vas cambiando los valores, vas procesándoles con diferentes funciones hasta que consigues el resultado. También una evolución, no muy reciente, pero que surgió de los lenguajes imperativos, que es la orientación a objetos, que no es más que utilizar esos algoritmos, pero encapsularlos, embeberlos dentro de objetos. Es decir, las cosas que uno modifica, por ejemplo, llamamos al expediente clínico, el expediente clínico puede tener funciones como agregar nueva información al expediente, cambiar datos personales, todas esas funciones que se asocian al expediente se encapsulan dentro del objeto o la clase, es como se denomina, expediente clínico, y es una manera de ordenar, de organizar los algoritmos y tanto las variables como las funciones sobre las variables, de tal manera que pueda ser más fácil de mantener a largo plazo o más fácil de hacer crecer los sistemas. Hay unos lenguajes, es importante que lo conozcan, que se llaman lenguajes declarativos, lenguajes lógicos, lenguajes funcionales, son lenguajes más matemáticos que otra cosa, y en realidad uno no le plantea a la computadora cómo resolverlo, sino que le plantea reglas, propiedades del problema, y la computadora obtiene la solución procesándola de manera matemática, ¿ok? No vale la pena ahondar mucho en eso, pero si ustedes tienen interés en ver cómo funciona algún lenguaje declarativo funcional, es bastante divertido, pero como les digo, tiene una pinta muy matemática, ¿ok? En cuanto a los lenguajes de marcado, pues como les contaba, no son propiamente lenguajes que sirvan para procesar cosas, sino más bien para presentarlas, ¿sí? Los más comunes se utilizan todos los días en las herramientas más típicas de edición de texto o de hojas de cálculo, ¿ok? Eso que se llama YC Week significa What you see is what you get. Antiguamente, sobre todo quienes usamos computadoras bien viejitas, cuando queríamos elaborar un trabajo, un documento de texto, no teníamos algo tan lindo, como lo que hoy en día es LibreOffice Writer o Microsoft Word o WordPerfect, que todavía existe, sino que existía una versión muy pretérita de este WordPerfect o de otras herramientas parecidas, en el cual uno lo que hacía era marcar el texto con diferentes propiedades para que después, cuando se imprimía, saliera como uno quería, ¿sí? Querías un texto en negrita, entonces le decías, aquí empieza la negrita, escribo el texto, aquí termina la negrita. Quiero que me lo alinees a la derecha, le marco con una secuencia de teclas que aquí empieza el texto que quiero que me alineen a la derecha y aquí termina el texto que alineas a la derecha y así, ¿ok? Como se pueden imaginar, eso era verdaderamente, digamos que complejo y era muy fácil de meter la pata y que no salieran las cosas como uno quería, ¿ok? Entonces había que someter los documentos a un proceso de revisión y corrección bastante fuerte hasta que se podía tener un resultado decente, ¿ok? A la hora de ser impreso. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues se inventaron, obviamente, las interfaces gráficas, eso era necesario cuando no había algo tan bonito como ventanitas y todo eso, botoncitos, sino que había interfaces de texto. Y ya cuando tuvimos entornos gráficos, pues no fue muy difícil que a alguien se le ocurriera hacer una versión visual de eso que se escribía a mano de código de inicio de un estilo y código de fin de otro estilo. Entonces, se crearon estas herramientas que hoy conocemos como editores de texto y nunca dejaron por debajo de guardar la información con esas etiquetas o esos estilos que de alguna manera se iban aplicando. Lo que pasa es que ya no había que sabérselos de memoria, sino que simplemente yo le daba al botoncito de negrita encima de la palabra y se me pone negrita y yo no me preocupo de nada más, ¿ok? Pero en realidad en la parte de abajo eso sigue siendo, para que ustedes vean que no les miento. Por ejemplo, vamos a abrir aquí, porque es interesante, vamos a hacer una pequeña práctica y tenemos aquí LibreOffice, ¿ok? A ver si lo pueden ver. Aquí está LibreOffice. Esta es una herramienta What you see is what you get. ¿Por qué es así? Pues porque yo, si le pongo hola mundo y esto lo pongo en negrita y lo mando a imprimir, lo que voy a obtener de la impresora es hola sin negrita y mundo en negrita. O sea, yo voy a obtener lo que acabo de pintar en la pantalla, ¿ok? Si yo guardo este archivo, así tal como está, lo voy a decir a guardar. Vamos a ponerle, por ejemplo, pongámoslo en descargas, le ponemos nombre, hola mundo, .dt, porque es un documento de texto. Lo voy a guardar, esto es, ah sí, ya lo tenía por ahí escrito, ¿cierto? 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 Voy a guardarlo ahorita, de nuevo. Ahí va. Para que no me proteste. Hola mundo. .dt. Listo. Este archivo lo abre LibreOffice y se ve así como está, pero por dentro, por dentro, siempre puedo abrirlo con esa herramienta que hemos estado usando durante mucho tiempo. Hola mundo. Y lo voy a abrir con, en este caso yo les puedo contar algo. Los archivos de Word, de Excel, de PowerPoint y de LibreOffice con sus equivalentes, en realidad son archivos comprimidos, que tienen diferentes archivos por dentro. Lo voy a abrir con Arc, que es como, digamos, el Winzip de Linux, ¿sí? Para que se hagan una idea, pero si ustedes quieren, pueden hacer el ejercicio de agarrar un .docx, abrirlo con Winzip y van a ver algo similar a lo que van a ver a continuación. Si se dan cuenta, la herramienta de extracción o de descompresión del archivo, no dijo, ¿por qué me estás mandando un archivo de texto? Yo no entiendo eso. Al contrario, lo entendió perfectamente y me está diciendo, mira, dentro de ese archivo de texto tienes todos estos archivitos guardados. O sea, que en realidad eso es un .zip de varios archivitos. Aquí, donde está el content, lo puedo abrir. Esto es, está hecho en XML, que es un formato parecido al JSON que les había contado el otro día. ¿Ok? Donde uno puede describir con diferentes etiquetas el texto, bueno, lo que quiero que me presente. Y aquí pueden ver exactamente lo que escribí. Hola y mundo. Cuando, ah, pero fíjense qué gracioso, me dice, ah, mire, pues tienes un texto con un estilo que hemos llamado T1. ¿Por qué lo llamo T1? Es una cosa que el LibreOffice sabrá, pero antes ha definido que el estilo T1 es de la misma fuente en negrita. ¿Ven? Lo único que hace LibreOffice es interpretar este archivo, descomprimir el zip, abrir este archivo y los otros que tiene ahí, interpretar todo y presentármelo lindo. Pero por adentro esto es lo que es. ¿Ok? Muy bien, pues eso es un lenguaje de marcado típico de presentación, que es lo que estábamos viendo por aquí. Vamos a presentación. ¿Ok? Ese es el lenguaje, what you see is what you get. Ahora, también, de otro tipo de lenguaje de presentación es el Postscript o el PDF. Es un tipo de documento que de hecho se recomienda mucho, sobre todo cuando vamos a compartir esos documentos con otras personas que no tienen por qué tener la misma herramienta de visualización o de edición que tengo yo. Para que ustedes vean, por ejemplo, con ese mismo ejemplo del Hola Mundo, si yo lo convierto a PDF. ¿Ok? Hola Mundo PDF. Muy bien. Puedo hacer el mismo ejercicio. Bueno, y si lo abro, ¿qué pasa? Si lo abro con Kate. Porque yo siempre estoy acostumbrado a darle doble clic y que lo abra el Adobe Acrobat o que lo abra, pues el visor de PDF es normal. ¿Sí? Y me lo va a presentar lindo. Pero por dentro, ¿qué tiene? El visor de PDF no es que haga magia. Lo voy a abrir con Kate para que ustedes vean algo simpaticón. Estoy abriendo el PDF como si fuera un texto. ¿Ok? Y puedo ver que tiene cosas que medio se entienden, pero no encuentro en ningún lado el texto de ese de Hola Mundo. ¿Por qué? Porque está comprimido. ¿Ok? El PDF tiene algunas cosas que son sin comprimir y algunas otras cosas que tienen que ser descomprimidas con un algoritmo propio de él. Pero no es nada desconocido o críptico o algo así o propietario. No, no, no. Eso es un algoritmo público. De hecho, es un estándar. Entonces uno puede agarrar, por ejemplo, una terminal, voy a hacer un poco más pequeñito para que no se vea tan grande en la pantalla de ustedes. Entonces, yo había hecho una pruebecita antes. Vaya, a ver si te dan aquí un momentillo y voy a decirle. Quiero que me saques el texto. Solamente, no quiero olvidarme de todo el resto del PDF, si tiene negritas o si no tiene negritas. Y un comandito muy lindo que se llama Coscript. Ya lo van a ver después con otra cosa más bonita. Entonces, quiero que me saques. De estas cosas, herramientas hay de estas un montón. En Windows o en Linux se llama Coscript. Le digo, quiero que me saques el texto. Me lo vas a sacar a este archivo holamundo.txt y veamos qué es lo que saca. Él procesa cada página y lo que tenemos ahora mismo en holamundo.txt, pues es exactamente lo que yo había escrito. Eso puede ser muy útil con documentos muy grandes, de los cuales ustedes lo único que quieren es el texto. Típico que le mandan un PDF para leerlo o lo que sea y ustedes solamente quieren sacar el texto. A veces los visuales PDF, Acrobat y demás, pues no consiguen sacar el texto de manera muy viable, o por lo menos no todo, de una vez. Entonces, se puede utilizar este tipo de herramienta. Yo tengo por aquí un archivito que había hecho una prueba. Y se los quiero enseñar porque realmente funciona muy bien. Este, propuesta, convención. Este es un trabajo que me mandaron a mí para revisar. Para que ustedes vean cómo se mira. Es este. Es un documento sobre una propuesta que está haciendo un muchacho que me ha pedido que le eche una mano con un trabajo para su final de maestría. ¿Sí? Bueno, a mí me pareció muy interesante. Lo que quiero es todo este texto. Quiero sacar todo este texto de este archivo PDF. Y me da pereza utilizar esta herramienta porque me saca el texto un poquito feo. ¿Ok? Listo. Bueno, pues con esa herramientilla de GodScript que existe, yo puedo sacar de nuevo todo eso. Él va a procesar cada página. ¿Ok? Algunas fuentes de letra, que dice que tiene, que no tiene, no sé qué, no sé cuántos. A ver qué es lo que me sacó. Aquí está todo el texto. Enterito, enterito, enterito. Para que yo pueda procesarlo y hacer con él lo que yo quiera. ¿Ok? O sea, que al final de cuentas, el lenguaje que se está utilizando, pues, es interpretado por una herramienta, pero en realidad lo que tiene en este texto, ha decorado con diferentes herramientas o códigos para presentarlo de la manera más linda posible. Pero no tiene nada más. Y por último, y más importante, el lenguaje descriptivo, que es el que utilizan los navegadores. ¿Sí? O sea, en realidad, cuando yo abro una página web, ¿qué es lo que veo? Veo cosas, pues, estupendas, ¿verdad? Vamos a ver, por ejemplo, una paginita, cualquiera. Esta de Google, que es típica. Tengo una ventana. La voy a poner aquí. ¿Ok? ¿Qué tengo aquí? El buscador Google. ¿Ok? ¿Pero qué es lo que hay aquí detrás? Siempre yo puedo ver el código fuente de la página. ¿Ok? Este es el código de esa página. Lo que pasa es que la gran mayoría de la funcionalidad de la página de Google está metida en código un poquito escondidillo. ¿Ok? Pero, básicamente, aquí está el código de esta página. ¿Ok? Ahora vamos a ver un ejemplito un poquito más claro. HTML o XML, cualquiera de los dos. Muy bien. Sigamos. Un ejemplo de lenguaje de verdad o imperativo. Es el, probablemente, lenguaje que va a tener, o que ya tiene, de hecho, más repercusión en el desarrollo de software en la actualidad. Se llama Python. Python tiene... Es un lenguaje interpretado. ¿Ok? Es decir, que hay un programita que lo va ejecutando paso a paso. Y tiene algunas características simpáticas. Por ejemplo, las líneas no van terminadas con punto y coma ni nada. Las asignaciones las hacen con igual, no con flechita, como hacíamos con el present. Y pueden ver, por ejemplo, que este bucle, que es un bucle mientras, while es mientras en inglés, se le pone en dos puntos. Y es imprescindible utilizar indentación. Es decir, que todo lo que se va a ejecutar dentro de este bucle tiene que estar con unos espacios hacia adentro. ¿Ok? Si está aquí para afuera, significa que no está dentro del bucle. Si él se encuentra cosas que están sin alinear, protesta y no funciona. ¿Ok? Es muy estricto en ese sentido porque no utiliza nada para señalar dónde inicia el bucle y dónde acaba el bucle. Pero, como pueden ver, es bastante similar al pseudocódigo desde el punto de vista básico, ¿verdad? Operaciones como Print, que no es más que sacar a la pantalla. Operaciones como Input, que es obtener una entrada de teclado. Operaciones aritméticas, operaciones de comparación, etc. Como ven, no es la gran cosa complicada. La ventaja de Python es que tiene muchísimas librerías. Por ejemplo, para hacer procesamiento matemático, etc. Está ahí prácticamente de todo. ¿Ok? Incluso redes neurales y todo. ¿Ok? Habíamos visto, así medio feo, ¿verdad? Cómo era la página, el código fuente de la página de Google. Así es como se ve el código HTML. ¿Ok? El código HTML se define por etiquetas que empiezan en un menor y acaban en un mayor. Y todas las etiquetas, o casi todas, tienen una etiqueta de inicio, HTML, y una etiqueta de fin. La etiqueta de fin siempre es la misma que la de inicio, pero con una barra inclinada, un slash, inclinada al contrario, al principio de la palabra. ¿Ok? Entonces, el HTML, eso sí me interesa que lo conozcan bien, se inicia con la palabra HTML y se termina con pleca HTML. En el HTML casi siempre se le pone un encabezamiento, que es el título y otras cosas que se ven en las páginas, ¿verdad? En la parte de arriba de la página web. Y eso se denota dentro del encabezado, head, con la palabra reservada, título. Igual, se le pone título de inicio, título de fin. Lo que uno ve dentro de la página web es lo que está en el body. ¿Ok? Cuerpo de la página tiene cuerpo de inicio, cuerpo de fin. Aquí se le pueden poner estilos. Por ejemplo, estilo de header o de encabezado. Alineado al centro, mi primera página web. Terminal estilo. Como pueden ver, en este caso, esta etiqueta tiene atributos que se ponen dentro de la etiqueta. ¿Ok? Quiero un título de encabezado 1, perdón, y que esté alineado al centro. ¿De acuerdo? Es un atributo adicional a lo que define el título 1. Ojo, en ningún momento me está diciendo, el título 1 tiene tipo de letra Arial, del tal tamaño, negrita, no sé qué. No. Me está diciendo, quiero un encabezado tipo 1. Él tiene ya por defecto un estilo. Yo si quiero lo cambio, pero el estilo está predeterminado en el navegador. Siempre va a haber uno por default. Después, miren, aquí hay una etiqueta de las que no tienen cierre. Esta etiqueta lo que significa es una raya horizontal. Horizontal ruler. ¿Ok? HR. Y luego hay un párrafo. Este P significa paragrafo. Y aquí pongo la mundo y cero el párrafo. ¿Sí? Así puedo ir haciendo espacios entre párrafos. Si quisiera agregar una línea, un salto de línea, la etiqueta es parecida a la barra horizontal y es BR. ¿Ok? B de HR es BR. Cierro el cuerpo y cierro el HTML. Así de sencillo. ¿Ok? Y yo les recomiendo que agarren así, simplemente. Se lo voy a dejar a ustedes de tarea, no lo voy a hacer yo. Agarren este texto. Cópienlo en un archivo de texto con Kate y lo guardan. Mi página punto HTML y le dan clic. Lo va a abrir el navegador y van a ver que sale mi primera página web en el cuerpo de la página y mi primera página web en el título de la página. Háganlo. Se lo recomiendo. Último idioma o lenguaje de programación. Muy importante porque se usa muchísimo, sobre todo en entornos web. En php. En php el inicio del código se marca con esta etiqueta. Es un poco rara porque no tiene el símbolo de cierre. Se cierra al final con una interrogación y un mayor. ¿Ok? Inicia con el menor, interrogación, php, mayor, interrogación y mayor. Lo que uno pone en medio es el código que él va a interpretar porque también es lenguaje interpretado. Las variables siempre van con un dólar. ¿Ok? No significa que sea dinero. Simplemente que eso significa que la palabra que va después es una variable que va a guardar un dato. Y en este caso pues es un algoritmo chiquitillo que va a hacer el factorial. ¿Ok? Es decir, multiplicar desde el número que yo le diga. Va a ir restándole de uno en uno hasta que llegue al uno y me va a devolver el acumulado. Como pueden ver aquí, la sentencia mientras sí tiene una llavecita de apertura, una llavecita de cierre. Aquí no importa si yo pongo todo en una sola línea. El hecho de que yo haya separado por retornos de carro, es decir, en líneas diferentes cada cosa, es porque a mí me interesa verlo bonito. Pero a él no le importa en absoluto. Mientras todo haya separado de punto y comas y las estructuras de iteración o de selección vayan marcadas en llaves, él no tiene ningún problema en procesarlo. ¿De acuerdo? Aquí estamos viendo también, por ejemplo, que para poder sacar a pantalla, yo utilizo una palabra que se llama echo. O también puedo usar la palabra prim. Pero generalmente se utiliza echo. Y puedo concatenar, por ejemplo, este puntito es una concatenación de cadenas de caracteres. Esto hace que esta cadena se concatene con el número y después con la cadena es y luego con otro número. ¿Ok? Y termina. Ahora, la ventaja de PHP es que no tiene por qué ejecutarse solito, sino que normalmente se junta con el HTML. Es un lenguaje que, utilizado en el servidor web, a donde yo me conecto, me permite consultar bases de datos que estén ahí y crear sistemas que se pueden utilizar a través de los navegadores. Entonces, como pueden ver acá, yo empiezo una página web, HTML, y en el cuerpo de la página incrusto un pedazo de código de PHP. ¿Qué es lo que hace este PHP? Ah, pues se conecta a una base de datos, selecciona, ¿estos se acuerdan del SQL, verdad? Selecciona de una base de datos MySQL todos los registros de la tabla agenda y hace un bucle fila por fila en la que va imprimiendo en HTML separado por líneas horizontales. Lo normal es hacerlo con una tabla, pero para no complicarles mucho, pues no les puse nada de eso. Pongo el nombre, un retorno de carro, apellidos, un retorno de carro, dirección, y como pueden ver, aquí se está utilizando una variable de tipo matriz, igual que en el PSEINT, que se utilizan con los corchetes. Lo que pasa es que en el caso de estos matrices, pues yo les puedo poner directamente el nombre de la columna que tiene en la base de datos. Aquí está dando por sentado que en la tabla agenda hay una columna que se llama nombre, otra columna que se llama apellidos, otra dirección, otra teléfono, otra edad, otra altura. Si no es así, va a dar un error. Por último, libera el resultado para que no consuma memoria inútilmente y cierra la conexión a la base de datos y termina con una barra horizontal. Y por último, termina la página web. ¿Sí? Entonces, lo normal en PHP es que lo utilices dentro de HTML o con el HTML. Ahora, ustedes eso no lo van a ver nunca en el navegador. Este código se ejecuta en el servidor. Lo que ustedes van a ver es el resultado de haber ejecutado todo eso. ¿Sí? En ese sentido, no hay ningún problema y utilizar este tipo de lenguajes es bastante seguro porque el usuario o el malvado, pues en principio que podría hacer algo malo o intentar ver cómo funciona, no lo va a saber. ¿Ok? Así que en ese sentido no hay ningún problema. Y bueno, eso sería todo desde el punto de vista de lenguajes de programación. Igual, si tienen alguna duda o quieren ampliar alguna información, pues con mucho gusto me escriben o me dejan algún mensajito en el foro. ¿Verdad? Vaya, listo. Gracias. 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 Gracias.